Aún no se ha hecho oficial, pero Alfred y Anajuso en la pareja de moda, y no es que falten los motivos dos triunfitos de dos ediciones distintas, un cóctel difícil de digerir que por lo general eso sí no ha cuajado nada mal entre los fans de uno y otro cantante. Ahora bien, si alguno se preguntaba qué opinaba de todo esto, Amaya Romero, cómo iba a ser su reacción a este supuesto noviazgo, avisamos que ya se puede dar, por satisfecho, y es que casualidad o no, la Navarra volvía a las redes sociales, cosa que tenemos que decir hace muy de vez en cuando, para publicar un post en Instagram, haciendo lo que más le gusta, ponerse delante de las teclas. No obstante, los más hábiles se darán cuenta de otro pequeño detalle, pues acompañada de Alex de Lucas, la Navarra ha publicado su primer post en Instagram con su actual pareja, algo que sorprende sobre todo por el timing que coincide con los rumores del noviazgo de su ex y porque esta a su vez lleva con su pareja por lo menos algo más de un año.